Hola chicos, acá va a ser un nuevo video Estamos en Terras, en punto caliente Y en punto caliente y no se imaginan con que arma vamos a jugar Con que arma va a ser un arma con la M1 Iron, si por fin sale en este En este juego La tengo sin nada, es una Es la tercera partida que juego, ya estaba probando ahí Mientras que le cogía el tiro Y es bastante rápida y bastante precisa Mata de dos balas por lo que he fijado Pero toca tener Bastante precisión, apuntar Todas las Balas o si no pasa eso Oh man Alguien está hablando, lo vamos a silenciar Uy, uy, uy Oh man Yo me largo a ese Eso ya No, estaba por la espalda Ahora si lo silencio Como se silencia, allá A ver silencio de todos estos Para que no molesten Y cogió mi M1 creo Por un pelo Ay no Es lo malo que Todos como que están jugando Con metralladoras Pues les va mejor Claramente Uy, 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 uy No, estaba ahí Pero bueno, bueno, bueno Vamos a ver si Lo es bicho Lo malo es que tiene muy poquitas balas Pero pues eso Obviamente es un Es un revólver Ya no que No que acá tenga 45 mil balas Sino Las armas que tiene un Un revólver, ¿no? Son seis Si estuviera esta arma Segundaria Sería bastante Cheto Qué buena, qué buena, qué buena Uf, qué buena, ¿no? Jo Cojo esta arma por si acaso Yo sé que es un gameplay Con la M1 Irons Pero mientras tanto Mientras queda seguro Las rachas No pasa nada A ver, a ver Que me da un miedo Porque Apunta con poco Lento, ¿no? Bien Ya me falta Nada para el Drone Esta arma La tengo recargada Mientras que Aseguro Las Las rachas Sí, las Las rachas Pues Mato un poquito Con Con estas armas Mira, estoy ahí No, 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 no No, no, no Ya Menos mal Si no me acuchillo Si no ya estaría Más muerto Lo bueno es que Este Este Coso No le quitaron Acá El Ya tengo Casi ya todas Las rachas Al parecer Uy, no No, no, no Eso Ya tengo El Warbird A ver Esa Jugar con A ver Lanzo Esto Vean La 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 Animación Que Pero Que me Mato Ay Un Warbird Enemigo Si es Un Warbird Enemigo Bueno Oiga Y mi Drone Porque no Porque no Que Si No me aparece Con las rachas A la Derecha No Pero Que Ya ahora Si Que 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 Oh Fuck Alguien Estaba jugando Muy Pro Player Al parecer Es que No se Ve ni La Mira De Cadera Oh Fuck A ver Si lanzo Esto Me Lanzo Creo Que Había Otro No Se Muy Bien Estoy Un Poco Acacallado Porque Estoy Concentrando Un Poquito Vean A este Uy 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 A ver Atrás A ver Ahí Uy No Estaba Ahí Como Un Poco De De Buenas Uy ¿Qué? No se Que Hombre Se Que No Ahora Lanzamos Esto Acá No Si Será Malo Bueno No Cogí Los 200 Puntos Yo Soy Malo Soy Malo Soy Malo No Esto Se No Pero No Me Dejan Matar A Ninguno Todos Se Aquí No No Se No Se No Se No 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 Se No Levan Las Vaya Es Muy Rápido ¿No? Pero Muy Rápido Si no Las Estaban Buena Ya Casi Todos Estaban Rondo Con La M1 Irons Es que Es impresionante Como mata Esta arma ¿No? A ver Si Creo que Si se Harto Todas Las Balas Oh Ese Si Me Fundio Creo Que Tenía Huawei No Se Si Si Tiene Huawei Bien 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 Acá Había Uno Uf 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 Ataque Se Acabe El Huawei De ellos Mando Mi Mi Huawei Ay Me Largo Me Largo Me Largo A ver A ver No Venga Nadie Para Atrás No Punto Caliente Está Arriba Oh Asistencia Asistencia Oh Huawei Huawei Rápido Antes de que Me maten Ay No sé Pero Me falta Nada Para Las Rachas No 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 Madre Me Mato Una Mierda De Racha O sea Esa Esa Racha No Mata Ni A Una Mosca Y Me Mata A mí Justo Maldita Sea No 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 Y Mi Compañero No Hace Nada Ay ¿Qué Hice? Ya Acá Hay Uno Acá Uno Acá Oh Ahí Se Un Poco Lento ¿No? A ver Que Acá Hay Uno Este DAST No Funciona Hombre Maldito DAST Ahí Hay Uno Lo 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 Compañero Compañero Está Por la Espalda Tenemos Que Ganar Menos La Partida Porque Está Haciendo Bastante Rania Muerto Acá Oh 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 Está La Cabeza Oh Solo 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 Estoy acá Solo Uy Bombardeo Aliado Bien 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 Oh Voy a sacar El dron Acá Yo me largo Yo me largo Porque Esto está Haciendo Un poco Uy Que 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 Ni Respiro Acá Punto Caliente Uy Me asusté Ahí No Y me lo Quitan ¿Eso Es malo No Es bueno No 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 Uh ¿Cómo hice eso? Nunca lo sabré Codes piquice Está por el otro lado Ayúdenme a matar Ayúdenme a matar Maten Maten ¿Ves? Que El del otro equipo Se está hinchando Agua A veces Que no es Normal ¿Cuán? 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 Ya tengo Oh Ya tengo Las rachas Lanzo esto Oh Esto es muy Muy feo Se bombardeo ¿No? Me largo Me largo Me largo Qué rachitas A que me saqué Con la M1 Irons Que no fue Ni normal Bien 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 Compañero Yo me arriesgué Con dos balas Y me dejé Recargar Eso fue Malo 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 A ver Que Están por detrás Ya se va a acabar De hecho Uf Mi drone Se está hinchando Se están Yendo Yendo La parte De todo Ay no Ya ganamos Acá me puedo Quedar Tranquilito Bueno Tampoco Ahí Que la Liamos Bastante Bien Ahí Se ve una Rachita Bastante bien Con la M1 Irons Que es Una Arma Bastante Especial De hecho Está en la Categoría Especial 3313 Nada mal Y ahí Defendimos Y tomamos Y la Pude Hacer Bastante Bien Vamos a Abrir El Pensaba Que nos Había Tocado Ahí Un Bueno Pasamos De rango Por lo Menos Entonces Like For Si les Ha gustado Este M1 Iron Si Pienso Hacer Una Serie De M1 Iron ADN O Mejor Esto Feroz Porque La ADN Ya es Muy Compleja Con Una Pistola De Estas Pero Espero Que les Hace Gustado Y Hasta La Proxima Amigos Amigos